Música Bueno, hoy vamos a trabajar, como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión dentro de los videos que hay en el canal El tema de V, en realidad V básicamente habla de dos coordenadas, es decir, para una imagen está, digamos, estas dos direcciones X y Y que son representadas con V, la W ya sería como para una rotación o un giro y lo que voy a hacer acá es simplemente como explicar este concepto Normalmente cuando nosotros tenemos un modelo 3D tenemos una malla, algo geométrico pero cuando queremos darle un color o en este caso muchos colores nos apoyamos de las texturas en este caso cualquier archivo de imagen que nosotros tenemos Entonces a la hora de combinar estos dos elementos, el que proporciona la geometría 3D y el que proporciona los colores tenemos que conocer el concepto de VWMap o el concepto de Unwrap, hablando en términos de 3D Max en la industria pues se llama simplemente Vs y significa enseñarle a la geometría recordemos que nuestras geometrías son todos estos objetos con volumen, en este caso en esta imagen tengo la caja y tengo la esfera, es enseñarle a la imagen como va a envolver ese objeto recordemos una vez más que las imágenes son planas y los objetos tridimensionales pues son 3D y es básicamente enseñarles como cuando una persona, de hecho este ejemplo lo he utilizado varias veces en el canal como una persona va a envolver un regalo y tiene su pliego de papel regalo y va a tratar de envolver un producto, una caja, un elemento para cubrir todas las superficies tridimensionales con ese mapa ¿qué es lo que tiene que hacer? pues tratar de moldear muy bien la textura para que lo cubra completamente en este caso tenemos un ejemplo muy 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 claro y es, tenemos el objeto y lo que se hizo fue recortar el papel o en este caso la textura en las áreas exactas para luego cubrirlo completamente tenemos otro ejemplo acá, podríamos estar hablando de digamos de este concepto este concepto es muy común para muchos, pues todos hemos tenido en la mano alguna vez este tipo de cajas y nosotros deberíamos pensar que el objeto 3D es la caja armada y el objeto o la textura es la caja desarmada es decir, así es como deberíamos presentarle a 3D Max o a los programas 3D todas las posibles texturas que van a cubrir nuestros modelos pero el proceso básicamente como se lleva a cabo, es decir, está bien que tengamos la textura así planita porque la sacamos de un programa como Photoshop, como Illustrator pero luego tenemos que coger la geometría que conforma el objeto 3D y aplanarla porque el objeto ya tiene su volumen y sus direcciones entre sus ubicaciones entonces aplanarla para que quede exactamente igual a nuestra figura otras referencias que básicamente tengo por acá, pues son muy similares en este caso esta caja, los pliegos de esta caja también tengo por ejemplo, digamos, este empaque entonces es tratar de coger todas las piezas, en este caso está seleccionado todo este cuerpo y estirarlo en un lienzo plano para que quede básicamente fácil de colorearlo es decir, esto se va a convertir en mi guía para llevarlo a otro software y colorearlo es decir, los objetos no saben cómo recibir bien una textura y para eso nosotros nos apoyamos del término V los videos que hemos visto en anteriores videos del canal básicamente son estos, el sistema de coordenadas de textura V es una introducción muy rápida y simplemente utilizamos el modificador WMAP este modificador WMAP nos saca de apuros, sirve bastante, es muy rápido pero simplemente tiene unos moldes, unos moldes de proyección de la textura y los puede proyectar de manera de caja, tipo cilindro y tipo esfera pero cuando ya se tratan de figuras un poco más complejas estos moldes no nos van a servir entonces vamos a hacer un repaso del VWMAP posteriormente pues el otro modificador y el que vamos a ver hoy es el UNGRAP y el UNGRAP básicamente nos va a permitir descomponer todo el modelo 3D así como lo mostraba aquí en la cajita básicamente descomponerlo o abrirlo para presentarlo en otro software de esta manera al tenerlo ya de esa manera pues nosotros vamos a poder colorear exactamente donde está cada polígono en este lienzo se van a ubicar todos los polígonos de mi modelado es un trabajo tedioso, es un trabajo que quita tiempo hay gente especializada en esta área lastimosamente pues nosotros como nos dedicamos un poquito de todo es decir el tema de generalistas nos toca aprender pero no nos llegamos como a profundizar digamos de una manera muy avanzada entonces por el momento pues tenemos vamos a darle comienzo a esto aquí yo tengo unas figuras básicas vamos a hacer un repaso rápido de lo que podríamos tener yo voy a comenzar con una de las más complejas en este caso pues puede ser el cilindro de hecho lo voy a girar un poco para que lo veamos ahí para no tener que estar girando la cámara entonces con el cilindro voy a aplicar este material este material tiene un mapa muy sencillo y ese mapa representa pues simplemente esta silueta de este elefante es un mapa pues simple pero es para poder entender esto ahorita también voy a hacer ejemplos con el clásico que utilizamos en el otro video y lo voy a agregar a mi elemento en este caso pues nosotros lo que tenemos acá es la posibilidad de ver como ese material efectivamente está tratando de envolver nuestra figura 3D sin embargo va a haber zonas donde él no va a ejecutar nada o lo puede estar ejecutando pero no lo vemos correctamente entonces miren que aquí los objetos básicos de 3D Max afortunadamente son capaces de envolver una textura por lo menos nos ayuda porque a nivel de programación pues efectivamente cuando se crea un programa de estos no es que por arte de magia ya lo acomodo no, eso tiene un desarrollo de por medio y los objetos de Max lo traen acá miren, generar mapas de coordenados si yo quito eso pues ahí si el objeto queda absolutamente ciego y no sabe la textura como pegarse en ese elemento entonces lo que nosotros vamos a hacer es profundizar más en este procedimiento con el modificador WMAP en este caso recordando la anterior el que vamos a ver hoy es el UNWRAP entonces aquí vamos con este y miren lo que tengo tengo la posibilidad de proyectar la textura del elefante en este caso de manera plana entonces lo que ya hemos visto es que nosotros podemos alterar ese plano moverlo, de hecho girarlo miren acá, girarlo y a proyectarlo es como si esto fuera un chorro de pintura un sello y está tratando de pegar esta imagen como un sello en esa área entonces uno lo va moviendo y lo va pegando en diferentes direcciones sin embargo en el caso del cilindro no podríamos utilizar planar porque resolvemos un lado y lo otro queda absolutamente incorrecto miren como se riega la tinta de este mapa por todo el área de la altura entonces para eso pues tenemos la opción de cilindrical y miren que el automáticamente lo moldea voy a regresar este cilindro a su rotación original me voy a parar aquí le voy a decir cero, cero, cero ahí está y miren que ahora si trato de envolver así venía de fábrica entonces lo que voy a hacer es complementar con esto miren que él habilita dos tapas de proyección es como si a este modo cilindro le aparecen dos formas de adicionales para terminar de complementar entonces el WMAP es un modificador que perfectamente nos va a permitir a nosotros controlar texturas de una manera geométrica muy básica si yo le aplico a este por ejemplo estos materiales los voy a intercalar acá por ejemplo ahí está yo podría ayudar a que esa textura quedara un poquito mejor aplicada a través del WMAP el caso del WMAP pues solo tengo estos moldes estos moldes nos permiten proyectarlo digamos en tipo caja aquí lo voy a ajustar fit tipo caja para que haya una proyección por cada una de sus caras pero el problema que tenemos es que es la misma imagen proyectada en todas las caras entonces a la hora de por ejemplo de aplicar la textura del elefante sería ver el mismo elefante en todas las direcciones lo que vamos a hacer hoy entonces es olvidarnos del WMAP realmente es un apoyo muy grande que brinda pero vamos a empezar a trabajar un concepto un poco más avanzado en este caso vámonos a este enfoque lo que nosotros necesitamos no es poner una textura la misma por todos los lados ni tampoco llegar a hacer este efecto por ejemplo yo aquí tengo mi material digamos el material de ese dado lo voy a buscar acá digamos que es este lo voy a duplicar aquí y lo que voy a hacer es aplicarlo a este objeto entonces efectivamente lo que va a suceder es que ese material se va a aplicar o esa textura que tiene ese material se va a aplicar por todas las caras entonces vamos a mirarlo ahí esperen yo ya aplico un WMAP para que lo veamos como se aplicaría por defecto tipo Box y miren que es este mapa que se está replicando por todas las caras el objetivo no es ese nosotros no queremos tener este efecto lo que nosotros queremos tener es que haya la posibilidad en este momento de encontrar una herramienta que nos permita ayudarle a decir a los polígonos que contiene este elemento por decir algo el polígono de arriba el del lateral el de los laterales el de abajo decirle vea a usted le corresponde esta parte de la textura a usted le corresponde esta parte a usted le corresponde esta parte y así sucesivamente y lograremos de pronto un efecto como este es decir vamos a tratar de volver y cubrir todas las áreas de la figura solo con una textura que contiene toda la información yo sé que ustedes podrían resolver esto en 3D Max con un multisubopeto pero tendríamos 6 materiales aquí solamente sería un material con un mapa y estaríamos optimizando mucho el trabajo además que podríamos hacer digamos un riego un manchón de pintura que cubra de este a este y de esta manera lo veríamos como representado en un cambio entonces para poder lograr esto nosotros vamos a agregar en nuestro objeto aquí voy a aislar al Q el modificador Unwrap en este caso lo pueden buscar desplegando la lista de modificadores o pueden hacer clic perdón presionar X Unwrap y de esta manera miren que aquí lo tenemos el Unwrap pues nos hace ahí un ejemplo bastante interesante y es la posibilidad de elegir de una textura un área esa área para asignársela a una parte del modelo miremos ahí en ese Jeep están tratando de asignarle digamos en un área de polígonos que está enmarcada ahí con un color verde que esa es la costura el corte que se hizo y luego en el mapa diciéndole vea esta es la zona que le corresponde a este sector entonces nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a coer este cubo que es la forma más adecuada para empezar a entender este modificador y decirle que por favor nos deje seleccionar y decirle que parte le corresponde a cada elemento entonces vamos a hacerlo acá lo voy a agregar y voy a minimizar el editable poli olvidémonos ya del tema de editable poli es muy muy importante que ya no hagan cambios de modelado porque esto puede afectar a su vez que trabajen entonces ya este es un proceso una vez hayan terminado el modelado en este caso pues como es un cubo ya está listo no hay que hacerle ninguna modificación que tiene el w map dentro de él al igual que el editable poli tiene los componentes en este caso sus objetos hablando en términos de max vertex tenemos edge para seleccionar los laditos y tenemos el polygon para seleccionar cada una de las caras en la parte inicial de las opciones que trae digamos el unwrap tenemos lo mismo los iconos y tenemos la posibilidad también de hacer crecer la selección por ejemplo con el signo más grow encoger la selección con shrink y básicamente la posibilidad de evitar que cuando uno haga una área de selección voy a presionar F3 miren que detrás de esto hay un vertex pero en este momento no lo seleccioné a pesar de haber hecho una región de selección no quedó seleccionado el de atrás porque está activada la opción de ignorar backfacing si yo la apago miren que inmediatamente me queda seleccionado el de atrás entonces esto es una utilidad bastante importante esta herramienta entonces la voy a dejar activa bueno vamos a saltarnos el menú de selección ya conocemos algunas cositas básicas los material ID es si fuéramos utilizar varios mapas en este momento vamos a resolver todo esto con un solo mapa entonces vamos a dejar esto a un lado normalmente cuando ustedes están trabajando van a encontrar este menú de último no sé por qué me apareció hoy acá es decir aparece por allá atrás pero digamos que ahí lo tenemos esto es como para encontrar la visualización y ahora sí nos vamos de lleno la ventana más importante que tenemos a la hora de trabajar dentro del material editor perdón dentro del del unwrap es esta que se llama edit UV aquí encontramos el open UV editor le va a dar click y nos va a abrir un todo digamos un área de trabajo nueva no nos vamos a dejar intimidar esto es demasiado sencillo sé que tienen muchísimas opciones y en cada versión pues intentan pulir mucho más el trabajo de las UV cada software tiene sus propias lógicas pero este proceso solo lo vamos a aprender a hacer si nos enfrentamos a muchos ejercicios porque esto es prueba error prueba error hasta que le le vamos dando como como le vamos cogiendo como el tiro a esto ¿qué tenemos aquí? lo mismo seleccionar vertes edge y polígonos aquí miren que yo puedo seleccionar un polígono no tengo ni idea que polígono es este pero si quiero pues puedo llevar digamos la ventana a un costado y mirar cuál estoy seleccionando pues ahí como que tengo uno miren que en realidad si lo trato de mover en realidad estoy moviendo el polígono de abajo pero miren que ahora si salen los de los otros costados y ahí tenemos pues básicamente toda la proyección del cubo porque entonces a la hora de aplicar una textura sin haber utilizado el unwrap tenemos la posibilidad de ver replicada toda la textura por todos lados porque todos los polígonos están en este cuadrante ahora bien este UDIM o cuadrante básicamente es nuestra área definitiva este es el lienzo de trabajo piensen en esto como en photoshop piensen en esto como en illustrator este fue el documento que ustedes crearon para poder colorear así viene en max viene cuadrado y lo que vamos a hacer entonces es meter todos los polígonos en esta área sin embargo la textura que vamos a utilizar que ya la tengo aquí cuadrada básicamente se va a acomodar también en este en este sector entonces nosotros lo único que vamos a tener que aprender a hacer es a mover los polígonos a separar esos polígonos y poderlos de pronto sincronizar entonces en este momento pues digamos que lo más básico que podríamos trabajar es las opciones de digamos de de mapping aquí tengo varias opciones de mapping tenemos una basada en las normales otra para desenvolver y otra simplemente para generar un mapping de manera plana esto nos va a ayudar a ahorrarnos mucho tiempo entonces este proceso que vamos a hacer es automático no en todos los casos nos va a servir pero entonces lo que vamos a hacer ahora de hecho no sé que se hizo mi cubo ya está lo que vamos a hacer es decirle al un wrap ya conocimos algunas opciones y en este momento nos saltamos algunas que vamos a ver en otro ejercicio enseguida le dimos en open v editor y se nos abrió esta ventana esta ventana tiene opciones de selección tiene opciones de mover rotar escalar una cosa que olvidaba es a pesar de poder seleccionar un vertex nosotros no vamos a dañar el modelado desde estos componentes estos nos dejan entrar a vertex segmentos y edge y polygon pero no nos dejan hacer ningún cambio en el modelado de hecho miren que aparecen bloqueadas las herramientas y aquí lo único que hacemos es moverlos no más miren como al alterar la posición de este nodo cambia el efecto y la distribución de la textura entonces esto es control absoluto de la textura entonces que vamos a hacer para finalizar este primer enfoque con el modelo pues sencillo simplemente le vamos a decir mapping nos vamos a parar perdón aquí se me cerró de nuevo nos vamos a parar en polígono para que él sepa que le vamos a hacer esta proyección y le vamos a decir mapping flatten en este caso al darle flatten él tiene como como una configuración predeterminada que nos va a decir que nos va a separar todos los polígonos basándose como en una proyección de 45 grados imagínense que esto lo están mirando lo están mirando muchas cámaras digamos un domo de cámaras pero la separación de esas cámaras están cada una a 45 grados entonces de esa manera se puede hacer un análisis muy exacto en que dirección va cada una de las caras como son solo 6 polígonos pues va a ser muy fácil aplicar este domo y las camaritas estas de la proyección van a identificar la orientación fácilmente de cada polígono entonces le voy a dar ok y de esa manera miren que ahí están los 6 polígonos que tenemos ahí entonces en este momento pues tenemos gran parte del proceso ya evacuado vamos simplemente a complementar una cosa miren que nosotros podríamos decirle muéstrenos un patrón de checker en el objeto y él nos va a mostrar el ajedrez nosotros en este momento podríamos seleccionar una cara y saber cuál es cada una miren que yo puedo ah que quiero que en esta esquinita quede este cubito miren allá va y de esa manera ya va quedando sincronizada entonces aquí tenemos todas las caras lo importante es que estas caras nosotros las vamos a llamar sims de hecho pues aquí aquí básicamente lo vamos a poder ver cómo se cómo se escribe sims son como costuras esto son como islitas que vamos a tener para meter dentro de este dentro de este cuadrante y lo que vamos a hacer es tratar de mirar si este mismo editor es capaz de mostrarnos la textura que previamente ya le hemos aplicado al objeto miren que esa textura tiene un nombre de hecho muy largo es descargado de internet entonces lo que voy a hacer es en el mismo un wrap aquí donde dice checker pad parten le voy a dar mapa 29 y miren que ahí nos hace un acercamiento básicamente lo que necesitamos entonces esta primera cara que vendría a ser la de arriba imaginemos esto como si se hubiese abierto como lo vimos en el ejemplo que animé previamente para este video simplemente esto mirenlo ahí entonces la de arriba sería el 1 ponen ahí el 1 la de este costado sería el 2 la de este el 6 la de este el 4 la de este el 5 y la que está tapando el mismo modelado sería la número 3 que es esta de aquí abajo entonces vamos a hacer eso abramos nuevamente el V editor vamos a seleccionar este que es el 1 y lo vamos a ir ubicando acá si no queremos de pronto tener un desfase tan grande con el tamaño porque nosotros no somos adivinos no sabíamos que área darle a cada a cada lateral del dado la idea es aprovechar al máximo este cuadrante porque recordemos que todo esto representa nuestra textura entonces si yo tengo un área de mil píxeles por mil píxeles básicamente es como dividir esto en 10 y nosotros estaríamos destinando a esto por ahí 200 200 píxeles de ancho por 200 píxeles de largo entonces esta cara solo tendría 200 por 200 entonces toda esta área es donde debemos empaquetar todos los polígonos de cada objeto que le hagamos este proceso entonces que falle o como falle yo debería haber buscado una textura cuadrada donde se aprovecharan mejor los espacios para que a cada cara le quedara un área mucho más grande en resolución por el momento pues no hay ningún problema pero esa es la idea entonces lo que voy a hacer es seleccionarlos todos miren con una región y voy a utilizar la opción de escalar miren que aquí tengo escalar y lo voy a escalar de tal manera que al menos este que si está con la posibilidad de compararlo con alguien me coincida entonces escalo lo voy a escalar ahí vamos a moverlo un poco herramienta mover y yo diría que ahí como todos los tenía seleccionados entonces con eso me aseguro que todos quedaron del mismo tamaño y así pues nos van a enfocar nos van a quedar mucho mejores voy a seleccionar este otro este es el que sigue básicamente acá voy a seleccionar este otro este sería el 5 ahí está voy a seleccionar el 3 sería el de abajo más o menos acá vámonos con este sería el 4 ahí está y vámonos con este que sería el último ahí está entonces de esta manera pues nosotros tenemos un enfoque individual es decir aquí van a haber unos espacios que puede que no estén muy precisos pero la idea es que nosotros más adelante trabajemos con un nivel de perfección más alto en el caso de este elemento pues no nos va a afectar mucho pero por lo menos tendríamos esto miren que ya tendríamos la figura tendríamos la figura ya completa vamos a aislarla con todas las texturas por todos los lados ¿qué voy a hacer yo? en este momento voy a tomarme el atrevimiento de sacarle una copia a esta figura la voy a empaquitar de otra manera voy a hacer el proceso al revés para eso mientras tanto voy a ir abriendo Photoshop y lo que voy a hacer es en la misma opción de Open UV Editor lo que le voy a decir a Max es que me le haga el mismo proceso de desempaquetar todas las texturas miremoslo acá le voy a decir aquí y le voy a decir que él mismo me haga el paquete ahí terminó de abrir Photoshop vamos a regresar aquí él mismo me los empaquete entonces ¿cómo hago? pues voy a que me seleccione en Polygon y me paro en él una función que tienen aquí a la mano es poder seleccionar cada una de las partes Photoshop Photoshop está un poco imprudente ahí vamos con esto entonces seleccionar cada uno de los vertex por ejemplo seleccionar un edge o seleccionar un polígono sin embargo cuando nosotros tenemos varias figuras unidas entre sí todo esto representaría toda una costura entonces la posibilidad de seleccionar toda la costura es activar este icono que representaría como el elemento entonces los elementos acá son las costuras entonces no importa si ustedes están en vertex por ejemplo si tienen activado el icono de elemento con solo tocar uno estarían tocando todo el elemento entonces este botón es muy importante aquí vuelven y aparece en crecer y en coger la selección para hacer loops y para hacer básicamente crecer y disminuir el loop bueno ¿qué voy a hacer? como les decía voy a seleccionar todas las costuras y le voy a decir a Max que por favor él solito las empaquete miren para custom es que nosotros lo empaquetamos manualmente miren que ahora el algoritmo de Max dice no, no, no es que esto son seis polígonos yo tengo que aprovechar al máximo toda el área que me dé lastimosamente pues si le doy más tamaño a uno o a otro pues van a quedar con más resolución unos que otros pero entonces lo que hace es tratar de redistribuir todo el tamaño del lienzo para compartirlo entre todos los elementos entonces ¿qué podría hacer yo con esto? pues yo podría venir aquí donde dice render vtemplate que es en la ventana de tools le voy a decir a Max pero por favor me saque un render guía ese render lo puedo sacar transparente de esta manera mirenlo ahí está y yo me podría llevar esto a photoshop por ejemplo lo puedo sacar también de manera sólida que haya por ejemplo como una especie de 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 color gris alrededor miren que no están montados uno sobre el otro de hecho 3D Max es muy muy precavido con ese tema si ustedes dejan uno sobre el otro cuando le digan render aquí está activado la opción de overlap mostrar el overlap de color rojo y miren que ahora si nos muestra el overlapping en este caso de color rojo le voy a dar control z le voy a sacar el render lo voy a guardar y lo voy a de pronto llevar a photoshop en este caso entonces voy a venir aquí a un wrap lo voy a bueno queda en mapas un wrap y aquí lo voy a llamar uno vamos a ponerle uno como formato png vamos a darle ahí save y me voy a ir a photoshop y voy a abrir mi formato uno aquí debe estar si estamos en la misma carpeta vamos a ver yo lo pongo en lista ok bueno esto está en otro lado se llama igual la carpeta pero estaba como confundido ahí tengo copia de esa carpeta y archivos 3d un wrap mapas un wrap aquí está uno ahí lo tenemos entonces por hacer un ejemplo sencillo y rápido yo lo que recomiendo es primero que todo en photoshop tratar de activar en preferencias la opción de por ejemplo transparencia y gamut que normalmente nosotros traemos esto sin el sólido y como lo tenemos en light es muy difícil ver la malla aquí no no aplica pero hagámoslo de una vez también yo le puedo decir que no lo saque en sólido sino que lo saque sin ninguna de esos acabados lo voy a guardar le voy a poner nombre como 2 digamos este se llama 2 lo voy a guardar como png ahí está y voy a ir nuevamente a photoshop para abrir ese que se llama 2 entonces lo voy a dar open y aquí voy a seleccionar el que se llama 2 ahí está al abrir miren el problema que yo les decía pues es muy difícil ver cuáles son las áreas o por lo menos a mi me cuesta mucho entonces voy a preference aquí está transparencias y gamut y le digo en este momento que no utilice la opción de light sino dark de esa manera pues uno se ubica mejor bueno pero yo lo traje sólido entonces no hay problema voy a bloquear esta capa porque no me interesa hacer modificaciones sobre esta capa esto solo es una referencia de UVs y voy a crear una capa nueva en este caso le voy a decir aquí digamos que esta va a ser la de los colores y lo que voy a hacer es bueno voy a siempre a dejar esta arriba si quieren pues a alguno de ustedes le puede dar opacidad o lo que sea bueno le tiene que apagar el candado y voy a darle digamos los diferentes colores entonces voy a coger aquí el tarrito por ejemplo un color para 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 este vamos a seleccionarlo voy a utilizar la varita ahí está me voy a la otra capa y le echo este color por ejemplo entonces ahí estaría el color miren que ahí está el colorcito voy a a las otras y les voy a ir cambiando cada uno el color digamos que este lo va a poner un un cyan ya la tengo seleccionada entonces activo el tarrito a mi capa perdón no la tendría seleccionada ahí está entonces el tarrito me voy a la otra la varita selecciono el otro me paro en la capa donde pinto cambio el color le pongo un color verde voy al tarrito le echo otro tarro ahí está vuelvo a la capa de referencia selecciono este otro polígono cambio el color digamos que nos vamos al amarillo le cambio de capa y le echo el tarrito ahí ya quedaría la otra y así sucesivamente hasta finalizar con nuestro con nuestro un wrap obviamente van a haber procesos mucho más profesionales que este solamente esto es una introducción al enfoque del trabajo con el un wrap aquí vuelvo y selecciono pues voy a ponerle ya un color azul ahí está le vuelvo al tarrito y ahí lo complemento faltaría la última que solamente es aquí le voy a poner un color rojo y finalmente pues el tarrito entonces aquí acabo de hacer simplemente una réplica de mis referencias pero con colores ustedes podrían hacerlo con texturas con números con lo que quieran y ya guardar esto obviamente van a ocultar la referencia le voy a dar aquí digamos textura 1 o mapa 1 pongámosle map 1 en este caso lo voy a poner en jpg no voy a poner a grabar eso de otra forma y le voy a dar aquí guardar entonces de esta manera pues nosotros ya hacemos el proceso inverso es decir no acomodar los polígonos a un mapa que ya teníamos dibujado sino al revés diseñamos el mapa con relación al orden que le dimos a los polígonos entonces en este momento pues voy a cerrar estas dos ventanas de render que previamente saqué cosa que no les dije es que aquí se determina la resolución uno la puede determinar y de la guía y de esta manera pues ya podemos tranquilamente cerrar esto de hecho una cosa muy importante es saber que las V es un proceso de modelado más que todo no es un proceso de texturizado si hace parte digamos de una ayuda muy grande al texturizado pero miren que nosotros tenemos un editor ya organizado y esquematizado con un orden específico pero si le damos clic derecho y lo convertimos a editable poli no quiere decir que hayamos perdido todo el trabajo no ahí está de hecho si ustedes vuelven y agregan un wrap básicamente los objetos ya tienen esa información miren que aquí vuelven lo rescatan tal cual como lo tenía entonces no importa si ustedes lo convierten a editable poli después de haber hecho ves eso queda impreso dentro de la información de los polígonos entonces aquí pues voy a copiar el material no voy a utilizar este mapa obviamente voy a utilizar el de los colores que acabamos de hacer en photoshop y esperemos a que reaccione ahí eso es entonces lo que voy a hacer es seleccionar este mapa lo voy a reemplazar por otro entonces hago clic aquí en la ruta y selecciono el de los colores que creo que estaría en esta otra ruta que es esta mirenlo ahí la doy ok y se lo vamos a asignar de hecho antes de asignarlo voy a decir que se vea en el viewport se lo vamos a asignar a este sujeto ahí está bueno hay una línea blanca miren lo delicado de los espacios siempre es bueno tener como una margen de o un o un rango de 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 error es decir como como unas márgenes como unas áreas un poquito más puede ser un área de píxel un píxel una línea de píxel mejor dicho entonces esto es lo que tenemos otros ejemplos pues que ya sería muy repetitivo pero otros ejemplos que yo trabajé fue este por ejemplo nosotros en este momento tenemos en la parte de abajo tendríamos la textura esto es una caja nosotros en este momento tenemos que tener en cuenta que esto es un sistema que se utiliza mucho para optimizar polígonos es decir nosotros a qué hora nos vamos a poner a modelar muchas cajas de dvd o de cualquier cosa con estos detalles entonces muchas veces lo que nosotros hacemos es tomar fotografías organizarlas de cierta manera para que esas fotografías cubran un objeto tan simple como la caja entonces aquí ya lo tendríamos mirenlo ahí está es una caja donde previamente le hemos hecho uves entonces de esta manera pues ya está organizada bueno aunque esta está dividida en partes porque lo que trabajamos es como esta animación vamos a mirarla ahí simplemente como para mostrar cuál fue el enfoque vamos a verla ahí entonces está dando giros y luego se arma toda la textura vamos a ocultar esto para que no nos distraiga y vámonos a la cámara y le damos play entonces ahí va ahí está tan 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 y esto fue lo mismo que hicimos con nuestro con nuestro cubo entonces ya ahí tenemos simplemente la contraportada el lomo en este momento la portada y las dos partes laterales tanto bueno tres con la parte que abre miren que ahí estarían las tres partecitas entonces ¿cómo hacemos eso? pues lo mismo es decir en este modelo seleccionamos digamos una textura que nos que nos represente ese elemento en este caso miren que por aquí la tengo tengo la texturita que previamente se trabajó en Photoshop se organizaron las fotografías o si lo escanearon pues ahí está se le aplica esto a la figura ahí podemos darnos cuenta de cómo él intenta una vez más poner la misma textura por todos los lados le agregamos nuestro modificador un grab en este caso y finalmente después de agregarle el modificador un grab vamos a open v editor le decimos al open v editor que nos haga el mismo proceso que hicimos con el cubo recuerden que esta es nuestra introducción al un wrap entonces vamos a utilizar este inicialmente flatten mapping que utilice pues el domo de cámaras de visualización de la proyección 45 grados de separación y le damos ok de esta manera miren que ahí los tenemos todas las piezas de nuestro de nuestro dvd separadas que podemos hacer de pronto podríamos relajarlas organizarlas mover los vertex pero creo que con esta opción de map de flatten pues quedan muy muy acertadas esto en figuras tan rígidas como son estos dos elementos que utilizamos como ejercicio hoy voy a decirle que me muestre la textura acá se llama v rata creo ahí está y ya pues simplemente lo mismo yo simplemente voy a coger aquí me voy a ubicar en uno de ellos voy a utilizar escalar de tal manera que esta escala que estoy ajustando pues se le aplique a todos para que más o menos todos coincidan sin embargo si hay alguno que hay que ajustarlo pues lo ajustamos manualmente moviendo los vertex o los edge en este caso los voy a dejar así no sé si esta es la portada o la contraportada de todas maneras considero que sí que es la portada entonces vámonos con los demás voy a trabajar aquí en esta ventana más pequeña esta es la contraportada la que va atrás vamos a ver si sí ahí estaría perfecto eso es esto creo que es el lomo o la parte donde abre entonces este es el lomo donde va el texto entonces voy a activar mi herramienta rotar recordemos que aquí tenemos un imán ese imán se puede vincular con el proceso que estamos haciendo acá voy a darle ahí voy a activar esta opción más o menos ahí bueno corramos esto por un lado ahí está vamos a poner este aquí y este aquí bueno vamos a ver si está quedando ahí está miren que queda muy pequeño porque tenemos este espacio muy angosto entonces lo que les decía nos paramos en edge y podemos mover esto digamos de manera ortogonal es decir con shift y aquí shift no duplica objetos ni nada por el estilo bueno pero si me hace selección en anillo entonces vamos a darle shift una vez después estando en movimiento miren como se organizó el ratatouille vamos a la contraportada creo que están al revés miren a ego está boca abajo y miren a no recuerdo como se llama este mal ven y no sé entonces remi no remi la ratica entonces lo que voy a hacer es girar esto miren que aquí tengo la herramienta rotar para que ya ego quede en la misma orientación de nuestro sujeto también podríamos haber utilizado miren que ahí nuevamente está está boca abajo podemos utilizar este mirror que hay un mirror en vertical y ahí ya nos quedaría listo entonces nos ahorramos el rotar pero lo que no queda listo es que esto lo deberíamos mover para que complete todo el mapa ahí ya quedó lo mismo con este vamos a moverlo para que se vea DVD y no se corte en Disney de hecho se ve estirado porque está más pequeño entonces vamos a darle voy a presionar Shift y ahí queda luego las caras de abajo creo que la de abajo la de arriba están allá ubicadas vamos a mover una de estas recordemos seleccionar Element para tocar toda la pieza completa y separarla completamente y vamos a mover este aquí este hay que girarlo entonces aquí le voy a dar un rotar 90 grados y lo voy a poner aquí entonces tendríamos la posibilidad de apagar el botón de seleccionar toda la costura porque si no estaríamos moviendo toda la pieza completa y mover este de tal manera que nos quede preciso en este punto ahí está eso es este igual vamos para allá vamos para acá con Shift se puede mover más más derecho más derecho eso es Shift aquí con Shift también y ya pues podemos coger toda la figura completa la movemos acá digamos aquí apagamos la opción de moverla completa le damos mover Shift vamos a ver si aquí le quedó faltando un poco entonces ya tendríamos este elemento me salgo de aquí para modificar voy a aislar miren que ahora ensambla hay pedazos que quedaron por fuera esto voy a mirar a ver donde está el error digamos que no quedó muy bien recortado ese Photoshop pero aquí como que ensambla bien solo falta corregir este de de Classic Albums de hecho este lomo no le pertenece ahí tiene Nirvana Nevermind pero básicamente tenía que tomar la fotografía para simular eso bueno voy a darle aquí Open V Editor vamos a mirar la de Nirvana Nevermind que está por aquí Nirvana Nevermind miren que si se les sale una parte de la información aquí no tanto entonces vamos a recortar eso pues no importa que no veamos ese detalle entonces me paro en Edge y lo ubico más o menos ahí ya solo hecho de no ver esta esquina pues ya lo vemos un poquito más real entonces ya esta figura pues quedaría con con Vs diferente hubiese sido si le aplicamos esto sin un Wrap sino con WMAP el WMAP no tendría forma de resolver esto miren que aquí pues yo lo voy a agregar encima pues está tratando de poner esto aquí esto allá en cada una de las caras bueno vamos a decirle box para que veamos que en todas las caras yo podría de pronto escalarlo pero no va a ser un trabajo muy complicado organizar todas las texturas entonces para eso nos olvidamos del WMAP y ya entramos al trabajo especializado que es el Unwrap bueno este digamos que es el enfoque que se le da al Unwrap de manera básica esto es lo que hacía el WMAP aquí tengo otro ejemplo de lo que podríamos hacer con el Unwrap de hecho pues en este ya vamos a utilizar otras herramientas un poquito más avanzadas quiero primero que veamos el ejemplo entonces aquí lo que tengo es una textura de la etiqueta una fotografía del lomo o de la parte superior digamos de la tapa la parte inferior aunque esta parte inferior parece ser de como de una lata de atún pero no importa de todas maneras estamos es como tratando de empapelar una figura como esta esta lata de gaseosa en este caso pues no tenemos el detalle de el sistema para abrirla pero entonces en teoría es esto voy a activar esa cámara vamos a ver que hice aquí lo que voy a tratar es de mostrarles cuál es el objetivo tener la textura y sacar una a su vez donde solamente separemos los polígonos de arriba los polígonos de abajo y los polígonos del cuerpo para que finalmente esos polígonos puedan coger la textura de abajo de arriba y luego los del cuerpo hagan el recubrimiento esto entonces en teoría yo hice aquí una animación como para explicar mejor cuál es el proceso son tres costuras tres cortes tres islas pero las tres van a cubrir muchas partes de la textura que hicimos con la caja seis islas seis polígonos que hicimos con el DVD igual los mismos seis pero aquí son muchísimos polígonos miren ahí pero solo tres islas tres cortes entonces ¿cómo se hace eso? pues muy sencillo vamos acá voy a seleccionar la original en este caso la original voy a aplicar el Unwrap voy a seleccionar el Unwrap aquí está y voy a utilizar la opción de Open UV Editor aquí ya vamos a tener otro enfoque ya no vamos a venir aquí y decirle vamos a hacerle un flatten mapping con el sistema de cámaras ubicadas en domo de 45 grados porque miren lo que va a hacer realmente va a dividir como les decía la proyección en una cámara que fue capaz de observar esta parte otra cámara fue capaz de observar esta parte y así sucesivamente aquí las tenemos miren una costura otra costura otra costura otra costura o islitas digamos esta es una isla esta es otra esta es otra tenemos muy bien la de arriba separada me encanta que la de arriba y la de abajo estén separadas pero como aquí hay unos detalles y unas curvas él no supo que hacer con todo eso miren que aquí esto es una cámara que vio solo este fragmento otra cámara que vio este y otro y así tratar de pintar todas esas partes para nosotros es muy complicado en un programa como Photoshop en un programa como Substant Painter tal vez podría ser mucho más fácil no descartemos este software este software es muy importante el Substant Painter de todas maneras vamos a ver si ahorita al final vemos algo relacionado pero lo importante es que esta es digamos una de las herramientas más importantes para hacer este trabajo nosotros pues porque ya trabajamos con Photoshop desde hace muchos años también lo utilizamos pero ahora pues la idea es y la recomendación es continuar con este software que nos va a dar muchas más ventajas entonces vamos a olvidarnos de bueno esta es la interfaz del Substant Painter la voy a minimizar voy a cerrar Photoshop o lo podríamos dejar ahí porque no se que puede pasar voy a resetear UVs en este caso miren UVs este mapping flatten no nos sirve en este caso esto es una figura mucho más compleja ya voy a resetear las UVs aquí está el botón de reset y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que al aplicar una textura básica pues lo que va a pasar con nuestro elemento es que simplemente la va a envolver de cualquier manera y se va a repetir el ejemplo estaría dado si yo simplemente agrego la textura de ladrillos digamos acá la textura de ladrillo a nuestra lata miren ahí no sabe cómo envolverla arriba abajo tampoco de pronto envolvió bien eso pero es porque hay una mezcla de mallas unas encima de otras dentro de el trabajo de UVs que no está hecho es decir esto no tiene UVs entonces miren que cuando yo selecciono aquí por ejemplo para seleccionar un polígono aquí están todas las todas las mallas de hecho es muy complicado como entender que está pegado con que como lo está observando miren que hay incluso mallas con overlapping es decir unas montadas sobre otras si lo quieren comprobar pues recordemos que en el render template podemos comprobar eso con este color rojo y miren que en este momento pues nosotros bueno aquí no las marco a pesar de que si hay no las marco bueno en fin de todas maneras vamos a mirar a ver qué es lo que podemos resolver con esto entonces primero que todo olvidémonos temporalmente de la ventana de UV editor y ahora a continuación voy a borrar el material en este caso pues tengo activado una utilidad de max muy vieja muy vieja de hecho que está aquí en more se llama w remove aunque es para borrar uves también sirve para borrar materiales cosa que yo no recomiendo porque al final cada objeto debe tener un material pero en este caso lo voy a borrar entonces ahí tengo el objeto básico tengo el modificador unwrap esta vez no voy a utilizar de un solo golpe el open uve editor porque voy a utilizar ahora si lo que nosotros llamamos sims o sea el tema de las costuras entonces me voy a parar por ejemplo en vertex puede ser en edge en polygon en cualquiera de esos y ya se me habilitan las opciones de peel las opciones de peel son las que nos van a permitir de pronto separar por partes la figura sin embargo aquí ya hay un intento de separar eso seguramente por eso no nos lo mostraba en overlapping porque si hay un intento de separar esto pero no no es el mejor si no queremos ver esta línea hay dos opciones o decir que no ponga las costuras que ya hay hechas que no las muestra en pantalla aquí en configurar mapsims o simplemente nosotros le decimos vea hágame una proyección plana de esa figura de esta manera pues nosotros al poner el planar el ya lo lo va a resetear vamos a ver así aquí dándole en el openv editor combinando con el planar o el cylindrical bueno de hecho pues no la no la está no la está borrando vamos a centrarlo no entonces vamos a ocultarlas desde aquí que es lo que vamos a aprender en este momento con el peel hacer esos cortes entonces yo voy a dividir en tres partes como les decía voy a seleccionar por ejemplo aquí más o menos e incluso si podríamos decir que ahí está bien entonces miren que estoy en edge la idea es que yo vaya seleccionando uno y cada uno de estos pero no me va a quedar ahí toda la vida recordemos que acá está la opción de hacer loop y él me hace todo el giro alrededor entonces ya tendría una línea que representa por donde podría partir y separarlo de arriba del cuerpo pero también hay que separarlo de abajo entonces primero vamos a hacer esta separación ¿cómo se hace la separación? pues no solo seleccionarlo hay que venir a peel y decirle que vamos a hacerle una conversión esa selección a una costura miren que se llama convert edge selection to seams entonces al darle to seams básicamente esto se pone de color azul y es la forma que además utiliza para hacer esos cortes virtuales realmente no es que estemos dañando el modelado es un corte virtual ahí simplemente para las uves en este otro caso vamos con este yo podría incluso utilizar otra forma para hacer los cortes por ejemplo este point to point que es señalar un punto y venir y vamos a ir yéndonos con este punto por acá y miren que él va entendiendo cuál es el flujo pero de todas maneras miren que sería muy tedioso si ya tengo un corte y lo quiero eliminar estaría esta otra opción que es poder hacerlo uno a uno por ejemplo ir haciendo clic en cada uno pero si quiero eliminar corte alt y voy restando esto lo podríamos hacer con cualquiera de las dos herramientas point to point o este pero finalmente yo me quedo con la primera que les enseñe arriba entonces voy a apagar esto le voy a dar doble clic a todo ahí está y lo convierto a costura ahora si me paro en polígono y ya tengo la posibilidad de ir separando las figuras ¿cómo voy a hacer eso? con las mismas opciones de peel puedo seleccionar un polígono cualquiera en este caso en este momento estaría como en la isla o en la costura de arriba no estaría seleccionando nada relacionado con esta otra costura porque ya hay un corte virtual que las está separando entonces yo le puedo decir a Max que por favor debe expander un poco la selección ahí donde está expand le doy clic acá y él entiende cuál es toda el área de esa costura entonces ya tengo este vamos a comprobar con este toco un polígono acá le digo expander y ahí está toda la costura y toco uno de estos y le digo expander y ahí está toda entonces al final pues toco este me voy con este y le voy a decir a Max que por favor me muestre cómo va a extraer esa costura para nuestro OpenVD editor para eso están las opciones de peel sin embargo hay unas muy muy interesantes por ejemplo esta que de pronto tiene un icono un poco agresivo porque es la taxidermia o esa forma de quitar a la piel a los animales pero en este momento digamos que el concepto es similar es decir hay que hacerle unos cortes para poderlo extender de manera plana quitarle la tridimensional tridimensionalidad al animal y volverlo de pronto un poco más plan a la textura entonces ahí tengo todos estos polígonos seleccionados miren cómo se están viendo porque tengo un visor plano es como si lo estuviéramos viendo de lado como si los ojos estuvieran acá yo debería decirle si está bien en plano planar pero que lo identifique Z aunque él ya lo identificó cuando ya le digo planar Z miren que debo apagar el botón de planar para poderlo mover aquí acabo de extraer toda esta figura vamos a ver con la siguiente vámonos con la de abajo que es muy repetitiva le digo darle acá y voy a utilizar esta que se llama quick peel e inmediatamente él trata como de hacer una alineación pero vamos a hacerle planar y le decimos quilt peel ahí está entre planar y quick peel lo que hicimos fue lograr una cosa muy diferente a la anterior y es que miren que no hay polígonos unos montados sobre otros sino que quedaron todos sueltecitos se alcanzan a ver todos entonces esto sería algo que le deberíamos hacer a esta figura entonces ahora si vamos a abrir la ventana que tiene el icono de la piel miren que ya ahí tengo nuevamente la de arriba y miren que hay unos hilos unos hilos como conectados a los bordes de la costura es como si hubiésemos amarrado unos hilos o unas cuerdas a todas estas esquinas miren todo eso entonces cuando le damos start todos esos hilos van a ser estirados es como si cada una persona estuviera en cada uno de esos hilos y estuviera a jalar de una vez entonces empiezan a jalar todos y de esta manera se estiran todos los polígonos y quedan abiertos y ya no quedan digamos con este cambio tridimensional sino todo quedó plano el problema está en que en realidad esto ya no se parece a la figura miren que aquí había un hueco pero miren aquí el huequito como lo estiraron de bastante entonces aquí esta herramienta acompaña la opción que ya habíamos visto bueno relax no la habíamos visto acá de pronto en otro video entonces relax está aquí mismo el relax tiene tres tres formas de comportarse hay que ir probando cada una de las tres yo inicialmente le recomiendo polígono o edge esta es la más viejita de todas entonces seguramente no nos va a funcionar muy bien pero vamos a hacerla en polígono le va a decir start relax y miren que lo empieza a relajar de tal manera que está tratando de copiar el tamaño original que tenían los polígonos en el modelado para representarlo acá yo consideraría que el relax en este caso en polígono nos funcionó súper bien el problema está en que a la de abajo creo que no le hicimos relax entonces una vez más hay que volverlo a hacer expander la opción de 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 pilt map le damos start donde está aquí no funcionó espérate a ver yo veo ah estaba por aquí abajo ahí está y no no como que si estaba si se había extraído bien pero le falta un poquito de relax no más entonces ahí está ya tenemos las dos piezas perfectas sigue la más importante que es el cuerpo entonces voy a seleccionar un polígono le voy a decir que me dé toda la selección ya no funcionaría planar pero realmente planar nos daría dificultades podríamos decirle muéstrenos esto en cilindro y vamos a ajustarlo fit miren que hay un cilindro esta vaina amarilla que hay ahí es el que está visualizando todas esas caras entonces de esta manera pues ya tenemos un enfoque absolutamente orgánico en este caso miren este polígono este de acá vamos a apagar este botón voy a apagar aquí el cilindro ya lo extrajo de hecho lo vamos a ver a un lado y miren que yo puedo tocar este polígono ahí está y equivale a este de acá este otro es el vecino mirenlos ahí pero entonces como hago yo para seleccionar el otro es muy sencillo el otro quedó al otro costado ahí está entonces realmente lo que nosotros tenemos acá es el polígono que le equivale o que está conectado con este es el que quedó al otro lado entonces esta es la parte de la costura de la etiqueta aquí comienza la etiqueta aquí termina la etiqueta entonces de esa manera pues nosotros podemos entender mejor esta esta forma entonces ahí ya tengo todos los polígonos lo que voy a hacer es que Max lo empaquete automáticamente que es la función que habíamos visto ahora aquí él los va a organizar con un estilo pero nosotros ya tenemos un estilo si quieren ver ese estilo tendrían que mirar las fotografías que se tomaron para este elemento sin embargo miren que aquí no aparecen nos muestra el checker que trae para ver estos cuadrantes esto es muy importante nosotros cuando estamos haciendo UVs de hecho pues fue algo que no les mostré miren que siempre vemos estos cuadritos estos cuadritos simplemente son una guía para todos nosotros es decir si se ven los cuadros totalmente cuadrados es que las UVs están muy bien pero si se empiezan a ver estirados nosotros vamos a tener dificultades a la hora de poner una textura ahí por ejemplo miren acá como se ve este de feo entonces la idea es llegar a tener un resultado muy 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 armónico en cuanto a los cuadros como están estas dos referencias entonces que es lo que pasa pues nosotros en este momento estamos usando texturas y miren que ahí los cuadros pues estos los veo bien este los veo bien este no lo veo tan bien que es el del medio entonces lo que voy a hacer es seleccionar un polígono en este caso recordemos que de aquí se puede seleccionar un polígono y todo se va a seleccionar y le voy a decir relax vamos a ver si el relax se aplica ahí bien miren ahí el relax lo va organizando de tal manera que ya no va a quedar tan como se dice como tan tan white es decir los de hecho antes de aplicar relax para evitar que estas deformaciones en las esquinas es mejor mantener los puntos externos entonces miren que ahí se va a relajar hacia el interior y no nos va a deformar la parte final entonces miren que ahora ya queda un poquito más cuadrado sin embargo ustedes pueden seleccionar aquí la herramienta e irla ajustando miren que escala tiene la posibilidad de escalar en vertical y en horizontal y miren que en realidad esta textura debería quedar más o menos así para que se vea más cuadradito miren que los cuadrados estos son más grandes que este entonces lo importante es que ustedes puedan disminuirle el tamaño a las otras islas en este caso a las otras costuras para que no utilicen más más resolución que nuestra misma botella que todo tenga como el mismo equilibrio entonces miren que de esta manera pues vamos creando esto sin embargo pues acá es para poderse llevar esto y colorearlo en max si ustedes efectivamente seleccionan estas figuras y las empaquetan el algoritmo del software va a tratar de utilizar toda la cantidad posible del lienzo de trabajo sin embargo como nosotros ya tenemos la textura voy a tratar de aplicar aquí este elemento vamos a aplicar este miren que ahí tengo pues como unas texturitas sin embargo no sé si tengo otra textura mejor vamos a ver esta puede ser vamos a probarla se la voy a aplicar al objeto ahí está de todas maneras nosotros ya en el V editor en este caso lo voy a abrir le puedo decir que me muestre por favor la textura que acabo de cargar creo que me toca cerrarlo y volverlo a abrir para que me cargue esa nueva textura pick texture va a tocar señalar la pick texture al final aparecen todas las que hemos utilizado si me sé el nombre pues me va mejor si no me lo sé me toca adivinar creo que es esta voy a dar ahí click y de esa manera pues ahí la tengo entonces lo que voy a hacer ahora sí es seleccionar toda esta toda esta malla voy a utilizar mi herramienta escalar y la voy a encoger de tal manera que solamente esté en el lugar que le corresponde digamos más o menos ahí ahora voy a seleccionar escala en este sentido le voy a decir que utilice toda esta proporción para que la textura no se me deforme miren que en el dibujo el coke está proporcional si nosotros no igualamos esta malla a ese elemento va a quedar deforme en cambio así estamos asegurando que va a utilizar la textura tal cual como viene ahí está luego voy a seleccionar la tapa creo que esta es la tapa sí esta es la tapa entonces voy a seleccionar escala proporcional ahí hay que tener mucho cuidado aquí no hay gizmo toca cambiar de una herramienta a otra para poder decirle escalar en X escalar en Y más o menos acá eso es y finalmente la lata de atún que es la de abajo le hago este de aquí eso es entonces ya quedaríamos listos con este vamos a aplicarle creo que toca hacerle render será para que se actualice el render pues bueno ahí no se actualizó vamos a aplicarlo de nuevo a ver que pasó esto se está viendo un poco extraño ahí se actualizó y ahí lo aplico ahí está entonces miren que ahí estaría la lata a la parte inferior de pronto creo que le faltó un poco más de trabajo pero este sería obviamente esto no tiene brillos no tiene nada pero ya es un trabajo que nosotros deberíamos hacerle pues a cada material como activar el tema de los brillos el Ronex y básicamente pues todo lo demás entonces esto es finalmente entonces yo les tengo preparado otro ejercicio de UBS en este caso pues tengo una tetera vamos entonces a importarla en este caso voy a ir a import merge porque está hecha en 3D Max si estuviera en otra extensión como FBX o VJ pues tocaría darle import no merge voy a en este caso a la ruta vamos a devolvernos aquí y vamos a entrar en archivos 3D y aquí tenemos un wrap teapot vamos a seleccionarla en este momento pues la voy a tocar acá y esto es lo que estamos que hice como tal vamos a capturarle el material porque seguramente no lo vamos a poder ver si no lo capturamos aquí tiene el material la su vez que se le hizo pues se le dio otro enfoque vamos a mirar aquí si utilizaron opciones de relajar opciones de pelmap y obviamente de planar que ya son opciones que hemos visto nos quedan faltando varias opciones con el tema de un wrap pero para eso más adelante les haré otros ejercicios pero en este momento pues es esto vamos a mirar el mapa tengo este que es el mapa vamos a ver si aquí lo puedo ver mejor que no lo no lo tengo aquí a la mano lo que lo cambié de carpeta entonces vamos a entrar en un wrap referencias vamos a ver teapot vamos a us tampoco aquí texturas aquí está miralo ahí entonces no lo podíamos ver era porque estaba desconectado entonces ahí tenemos pues una tetera un poquito más extravagante diría yo le voy a quitar aquí el brillo para que lo damos mejor aunque podríamos utilizar más bien opciones como estas por ejemplo performance no performance no highlight no todas me muestran brillos entonces lo voy a disminuir de aquí es de brillos un poco entonces miren que ahí tendríamos la tetera con con algunas uves miremos a ver como se fabricaron esas uves vamos a darle click aquí recuerden que después de convertir editable poli eso no se pierde le agregamos el edit poli perdón el unwrap y le damos aquí open v editor y dentro de esto pues tenemos ya toda la estructura toda la estructura de la tetera entonces los cortes pues vamos a mirarlos ahí los cortes traté de hacerlos por donde en sectores por donde casi no se veía la costura y de esta manera pues se pudo como generar esto sin embargo vamos a mirarla acá vamos a ver si aquí se puede activar eso es miren ahí toda la malla está muy justa recuerden que les dije que tratemos de de sobrepasar un poco esta costura para que estos defectos no aparezcan como estos dientes ahí miren ahí lo importante es no hacerla tan justa como la hice yo en este ejercicio este ejercicio también está grabado lo subiré próximamente en otro video para que pues también vean otro segundo ejemplo también recomiendo un canal un canal absolutamente bueno que ya he hecho ya se los había recomendado que es el de Adán Martín vamos a ver Adán Martín vamos a ver si sale un OLED 3D sí Adán Martín en el canal de él pues ahí me parece que hay una explicación absolutamente clara del Unwrap y completa es un canal que les recomiendo también muchísimo aquí tenemos el video miren que en realidad vamos a apagar esto y vamos a decirle aquí saltar y ahí está los diferentes ejemplos miren que básicamente él explica en este caso pues con un dado igual pero en este caso pues utiliza pues las letras en un cilindro pues hace otros ejemplos en un cono en la esfera que es un reto bastante grande en una vía esto también es muy interesante en este tubo al final esa tubería y finalmente pues muestra otras opciones también lo hace en una silla y queda muy muy bien y muy bien explicado pues todo el tema entonces lo importante es que nosotros le demos también una mirada a esa otra información para lo que tengamos ahí presente cosas adicionales que quisiera como ya para finalizar simplemente recordar que esta información pues la editamos en photoshop pero si ustedes ya lo quieren llevar a un software como Substance pues ya les tendría que decir aquí a max exportar yo utilizo este de gain exporter que realmente está en mago en esta versión 2019 creo que en el 2018 no estaba le voy a decir entonces aquí export gain exporter elijo una carpeta entonces vámonos a la carpeta donde tenemos el material específicamente el de la teapot le ponemos un nombre aquí ya pues elegimos esa carpeta voy a poner el nombre aquí teapot2 o 3 pongámosle teapot3 y le doy export el uso me sale en fbx y básicamente me queda aquí está el archivo entonces el substan lo que hacemos es venir y decirle nuevo elegimos el estilo digamos de imágenes o de texturas pbr puede ser basado en specular y glossiness que es más como de virrey o pueden utilizar metal rowness que es lo que utiliza en este caso arnold o sea dejarlo en él eligen el tamaño de las texturas que van a colorear pues aquí no importa le damos 2048 si van a utilizar udims que fue un tema que no les mencioné los udims básicamente son cuando a nosotros no nos basta con tener un solo cuadrante de dibujo pues está nuevo en max también pero esto lo utilizan mucho en programas como zbrush moodbox entonces nosotros no queremos acomodar todas las texturas en un recuadro acá entonces habilitamos varios udims y lo que podemos hacer es seleccionar esta costura por ejemplo y decirle bueno usted va a utilizar otro cuadrante usted va a utilizar otro cuadrante y ahí pues obviamente tendríamos que cargar diferentes informaciones para poderlo trabajar entonces aquí pues Substance está preguntando por eso pero nosotros no lo trabajamos así aquí le decimos seleccionar el archivo entonces le damos select tipo 3 ahí ya quedó enganchado y le damos ok lo primero que se hace en este software y es muy importante tenerlo en cuenta es que aquí es bobada venir si no tenemos las uves generadas aquí pasa algo raro ahí vamos a ver creo que toqué lo ah cometí un error y es que traje todos los objetos realmente cuando vayan a darle gain exporter es mejor que lo hagan en el archivo en el archivo original o miremos a ver si gain exporter tiene exportar únicamente selección claro me faltó esto polar tipo toda la misma ruta exportar reemplazar sí volvemos a Substance le decimos que nuevo proyecto que se olvide el anterior como yo en esa escena tenía tantas cosas pues me trajo todos los elementos Metallic Rowness seleccionamos nuevamente el tipo ya pesa menos creo elegimos la resolución le damos ok y ahí ya descartamos este archivo anterior y ahora sí tenemos las uves de la tetera presiono F1 para ver los dos planos el modelo 3D el modelo de las uves F2 para verlo solo completo y F3 para ver este completo entonces vámonos con F1 lo primero es tener claro que esto es como un photoshop tiene capas tiene como controlar el pincel y sobre qué canal vamos a pintar si sobre color si sobre relieves si sobre brillos aquí blanco es perdón este punto negro es cero y ya los demás son negativo y positivo entonces todas las brochas funcionan basado en eso lo que va a reconocer como objeto no es el objeto como tal es el material que le asignan al objeto entonces si tienen varios material IDs entonces les van a salir varios material IDs aquí lo que tengo es solo un material que le hayamos aplicado es decir este objeto se resuelve todo con un material elementos para el entorno en este caso podríamos decirle muéstranos el entorno que hay ahí está que no lo desenfoque tanto entonces lo podríamos poner más real aquí tenemos una librería esta librería tiene materiales tiene skin tiene un montón de cosas brochas partículas y dentro de esos está environment o entornos entonces por aquí por ejemplo hay un entorno yo lo arrastro acá inmediatamente me lo reemplazo entonces miren que ya la luz incide sobre la figura y yo puedo trabajar sobre este enfoque si no me gusta ese pues arrastro otro y así sucesivamente voy cambiando como mi visualización me va a quedar con el anterior bueno en esta capa normalmente pues ustedes le pueden poner el nombre que quieran en este caso pues le pueden decir digamos que es la capa del color entonces inmediatamente pues ya tendrían más claro para poderle cambiar pues a ver que es lo que estamos haciendo entonces vamos a ponerle aquí color como es la capa del color entonces digamosle efectivamente eso que solo vamos a pintar color y que color tiene pues pongámosle un color puede ser verde entonces yo ya empiezo a pintar y miren como en las Vs se va registrando mis brochas mis brochazos mejor dicho entonces aquí viene esto si quieren simetría va a ser control Z presionan la L no sé la simetría de esta figura en que dirección se está haciendo y de esta manera pues podríamos como manejar algo de simetría sin embargo tendríamos que cambiar la leje de esa simetría y para eso pues tendríamos que venir a los a las propiedades de pintura y buscar el tema de la simetría vamos a ver L simetría aquí está vamos a decirle en Y vamos a decirle en Z ahí está entonces aquí está la simetría y lo que voy a hacer es empezar a pintar entonces le voy a hacer unos ojos a esto ahí estaría y le voy a hacer aquí una boquita bueno esto pues está quedando horrible pero realmente solo un acercamiento que debería haber hecho yo primero antes de empezar a pintar hacer un bake el bake es tratar de interpretar toda la información que tiene en las uves como le va a incidir la luz como le va a que grosor tiene efectivamente toda la orientación de sus caras para poder trabajar mejor el tema del color entonces le voy a hacer un bake a la malla voy a decir que me analice el ambient occlusion es decir que le ponga sombras en las zonas donde está más digamos donde hay más esquinas que efectivamente pues haga todo el cálculo del grosor de la superficie de la posición de todo esto ¿a qué resolución lo voy a hacer? pues a lo mismo que lo estoy trabajando si ustedes quieren personalizar pues algunos canales los pueden quitar activar en fin entonces de todas maneras le voy a hacer bake ahí le empiezo a hacer muchos cálculos del normal bueno este no me lo puedo sacar porque no tenía IDs ahí está la curvatura todos estos mapas nos van a servir para que nuestras brochas interactúen mejor aquí le doy ok y miren que ya se empieza a hacer un sombreado en esta esquina hay muchísimas más cosas que nos van a poder servir miren que en este punto ya le puso una sombrita porque ahí es donde está conectado la boquilla por ejemplo en esta parte puso unas sombritas que es donde están conectados esta parte del soporte y eso va a darle más realismo a la figura entonces yo voy a darle por ejemplo aquí un color si ya no quiero solo color pues básicamente tendría que venir a las propiedades y decirle bueno vamos a pintar el relieve entonces para eso voy a activar el normal y la altura en este caso y le voy a decir al normal al height que no esté en 0 sino que esté por ejemplo en 1 entonces ya lo que voy a pintar es un relieve miren ahí estaría creando un relieve en la figura que se está aplicando en nuestras UVs para nosotros poder de pronto agilizar más el proceso miren ahí está eso es digamos que yo no quiero ya solo el relieve sino quiero pintar como el tema del metal es decir que que la brocha empiece a a verse más a darle color o brillo entonces miren que cuando ya pinto voy a pintar que los relieves brillen entonces ya le estamos insertando otra propiedad miren ahí entonces todo lo puedo dividir por canales todo lo puedo dividir por capas lo importante es que hay unas capas que llenan toda la figura hay unas capas que simplemente son más abiertas miren aquí le doy añadir capa y en esta segunda capa le digo bueno esta es la capa de los relieves y ya efectivamente pinto relieve aquí cuando apague esa capa ese relieve desaparece voy a crear otra capa aquí por ejemplo y esta es la capa del metal entonces le apago este botón y le digo metal le aumento el valor y ya empiezo a pintar los metales cuando no lo quiera ver pues los apago y así sucesivamente otra capa sería pues la que ya habíamos visto que es del color y aquí le digo color vamos a ponerle otro color y aquí empiezo a pintar el color entonces miren que cada capa tiene su forma de editar hay que estar pendiente que esto no está vinculado con la capa sino hay que tener cuidado si esta la llamé metal es tener cuidado que en las propiedades del pincel esté activada la opción para seguir pintando digamos la opción de metal si no pues caeríamos como en ese como en ese error entonces capas canales de la brocha ya no es solo tirar color como en photoshop sino tirar el pbr que son todas estas propiedades adicionales que tiene el material lo último que me gustaría como mostrar acá es digamos una de las cosas más potentes que tiene este software voy a eliminar estas capas ahí está y le voy a agregar en lugar de una capa que yo voy a elaborar con brochas porque aquí tenemos muchas brochas son los smart material aquí están los smart material por ejemplo son materiales inteligentes que es lo que pasa con ellos ellos van a interpretar esa información que sacamos con el bake que es donde hay zonas más más cercanas a otra malla donde golpea más la luz entonces yo acá podría decirle bueno vamos a agregar un smart material como capa entonces en la primera capa voy a agregar por ejemplo este aluminio entonces miren que todo el aluminio pues efectivamente invade mi capa y de esa manera yo lo relleno pero resulta que este aluminio bueno el aluminio no es dioxida pero vamos a darle a cabo no sé no les sabría decir con exactitud vamos a agregar un material de oro por ejemplo gold gold damage como oro dañado no sé entonces le voy aquí y lo agrego miren ahí está el oro que es lo que pasa con esto yo puedo decirle no no pero es que yo no quiero perder de vista las otras partes de plata entonces le puedo decir añadir una máscara al oro una máscara de negro vuelve a ser plata todo pero ya con mi brocha pintando blanco estoy diciéndole vamos a decirle que la boquilla que la boquilla creo que es esta esa es la parte de atrás miren acá yo puedo pintar aquí entonces le voy a decir bueno vamos a pintar que todo esto sea oro porque no alcanzó el oro para todo el cuerpo sino para estas partes entonces ya este quedó oro se me fueron algunas partes claro porque es que miren que aquí hay una como una una malla adicional entonces yo pinto en negro para quitar esa parte de hecho vamos a quitarla aquí más o menos ahí ahí estaría o puedo venir directamente acá a removerla entonces lo importante es como como ir empezando a trabajar esto de diferentes maneras hay otros materiales mucho más avanzados por ejemplo yo le hago agregar un material que como les decía ahora tiene óxido por ejemplo está este entonces ahí lo agrega todo entonces que es lo que pasa agrego una máscara a negro y cada vez que vaya pintando voy liberando ese material entonces de esa manera uno va mezclando muchos materiales y así es como básicamente se trabaja de manera básica en este software realmente pues este software es muy completo tiene muchas cosas entonces esto es generalmente lo que quería mostrarles recuerden que este ejercicio está en otro video que se publicará pronto y ahí lo tendremos nos vemos entonces en otro video gracias Gracias por ver el video.